La ciudad de Andalucía Bueno, vamos buscando un buen hogarcito Y este De lo mejor Aquí está mi compa Mendyville Y pues vamos a buscar Carnadita Bueno, pues Vamos a darle la pesca Aquí te agarramos un plaje también Péinalo hacia abajo Ándale No, se te va a ir Bueno, lo ponemos ahí con nosotros Y cogemos la caña Entonces que Ana Que Ana vaya Traemos la línea Y corremos Ya corremos dos líneas Con el bluegill que está ahí Ahí con este ¿Doble? Sí, o sea, digo No El bluegill que está ahí Lo pongo en mi caña Y eso lo ponemos Hacemos acá algo grande Con este Lo pongo en la cubeta maría Ah, no se va a morir Bueno, no, si en la cubeta maría Cabe, ¿no? A huevo No, no, no Ok a la vuelta una domina estaba brincando dale dale comiendo y sacarse de pescar puede que se va a caer esta grande jajaja asi lo voy a arrastrar una libre y media hay que guardar todo lo que saquemos al ultimo llevarlos estaba en foto que bonita lo vino no estaba grabando no esta bien con esto esta bien esta bien primero de la rocina aquí en el barlet vamos a coleccionarlo ya lo disfrutamos este con tu cuerpo esta bien esta bien esta bien esta bien alguien otro si esta chica o esta grande yo digo que esta chica ok agarro otro vamos a ver todavía no se mira ahorita es buena que hay mas que hay mas si mira esta hasta doble mira jajaja enrolla enrolla mira no cuenta porque te la robaste no jajaja 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 ok me voy a ir a mi sitio No se ve que me iban a caer las dos Pero una se la traía de la zona adentro De la zona de aquí Estaba estorada ahí No se agarra 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 Es que se enredan Si se enredan No se agarra 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 Esta es una lovinita Echela, échela, échela Mira wey, mira Está morriendo aquí Mira Ya me robaron la gusana, están los pinches chingaqueditos ahí wey Ah pobrecita Echela 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 Mami, ven Vamos a recortar a ver cómo lo llevaba Atañé Otro wey? Si Por eso Vamos a llegar a 30 wey Vamos a llegar lo más que se puede Más los que se nos han escapado Mira Y Ok gente ya acabamos de la pesca Por fin nos vamos a la casa Un día muy cansado Muy cansado, pero es muy divertido Miren toda la depredación que hicimos ¿Cantera banda? Si No todos los dejamos, pero no lo dejamos. ¿Quién es? ¿No? ¿Qué pasa con el piezo? ¿Cómo es que no se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!